Bienvenidos a un nuevo video de las recetas de Carmen Rosa. En este momento voy a preparar una sopita de pollo con verdura. Entonces vamos a empezar. Bueno, para empezar en esta olla tengo dos litros y medio de agua. Está fría, le vamos a poner una cucharada de sal y vamos a dejar que caliente bien esta agua para luego poner el pollo. Dejamos calentar, no hervir, solo calentar. Ya el agua quiere como hervir, ya está caliente. Aquí vamos a poner kion, miren un poquito de kion, esto es saludable el kion y a la vez también que es saludable, le da rico sabor al caldito. Ahora vamos a poner aquí también el pollo, por eso dejé el agua que caliente, porque cuando está el agua caliente el pollo no sale esa capa negra que sale arriba con el agua caliente. Ustedes le ponen con agua caliente caliente y no les va a salir la capa. Luego también ponemos una cebolla cortadita bien chiquitita, ahí. Y también vamos a poner unos dientes de ajo, como cuatro o cinco dientes de ajo. Todo eso le va a dar rico sabor a su caldo. Entonces vamos a dejar que se cocine como cinco minutos para luego venir y poner las verduras. Tapamos y reasamos. Ya tiene cinco minutos que está hirviendo, miren y no salió la capa negra, porque el secreto está en que el agua debe estar caliente, para que así no le sale la capa negra y no están sacando, sacando todas las impurezas. Ok. Ahora sí, vamos a poner una taza de zapallito, ya está picadito, ustedes lo pican a como ustedes les gusta. Una taza de zanahoria también ya está picada, también lo pican igual como ustedes gustan. Aquí tengo unos choclitos o elotes, le voy a poner unos pedacitos por aquí nada más, unos tres pedacitos. También tengo aquí una taza de apio y poro que ya está picadito. Acá está el poro y abajo, miren, tenemos el apio. Ok. Todo esto ya está picadito. Entonces, ahora sí solamente, si tienen alguna verdura que le quiera poner, le puede poner, también le va a quedar muy bien. Esto vamos a dejar hervir unos diez minutos más, porque después, los últimos cinco minutos, yo voy a poner papita, porque acá en mi país la papa es amarilla y se deshace rapidito. Entonces, si usted tiene papa blanca, la pone aquí también, porque la papa blanca es dura. Pero yo le voy a poner papa amarilla de acá de Perú. Ok. Entonces, lo voy a tapar y voy a regresar en diez minutos. Ahora sí, ya pasaron los diez minutos más los cinco que puse este, el pollito. Entonces, ahora sí, voy a abrir otra vez. Miren, ya están las verduras. Voy a poner tres papas amarillas. Estas son papas amarillas que se deshacen rapidito. Ok. Tenemos tres papas amarillas. Ahora sí, voy a tapar y voy a regresar en unos tres minutos, nada más, para poner el fideo. Ya pasaron los dos o tres minutos para la papa. La papa ya está muy bien. Miren, ahí se está deshaciendo. Le voy a poner fideo delgadito. Este es fideo de cabello de ángel. Aquí en Perú le decimos cabello de ángel, pero este fideo es bien delgadito. Si usted le quiere poner otro fideo, puede ponerle, no hay ningún problema. Pero yo aquí, lo hacemos este caliente. Entonces, vamos a poner un caldito así blanco con su fideo de ángel. Ok. Le pongo otro poquito más y al final, porque ya este fideo es rapidito, se cocina rapidito, le vamos a poner un poquito, miren, de orégano refregado. El orégano refregado nunca lo dejen en su comida porque el orégano es muy bueno para la salud. Ya, ya más en los calditos queda bien rico el orégano. Entonces, vamos a dejar ahí, ya el fideo va a estar en uno o dos minutos y voy a servir. Miren, la papa ya está casi dos minutos y se deshace todita esa papa. Ok. Entonces, regreso. Miren, como salió este color amarillito que ustedes ven, es del zapallito. El zapallito hace que tenga este colorcito. Ok. Dos minutos más y voy a servir. Así me quedó este rico caldito de pollo con verduras y fideos. Si te gusta el video, suscríbete, comenta, comparte y sobre todo, regálame un like o un me gusta. Nos vemos hasta el próximo video de las recetas de Carmen Rosa. Bye.